Cansados del atraso en sus sueldos del mes de mayo, un grupo de trabajadores de la consultora Cotra decidió protestar y exigir el pago inmediato de las remuneraciones. La molestia principal de los empleados de la corporación, que tiene sus oficinas en calle La Marina de Barrancas, tiene que ver con las contantes evasivas que recibieron desde el viernes de la semana pasada, cuando venció el plazo para el pago de sus rentas. Durante la mañana del martes, trabajadores provenientes de diversos sectores poblacionales de San Antonio, llegaron a la consultora y se encontraron con el mismo cartel de la tarde anterior, con las puertas cerradas y un teléfono que sencillamente no contestaba. Con esos datos y la rabia acumulada por el atraso de los pagos, el grupo de empleados concurrió a la gobernación provincial, donde algunos empleados se comprometieron a interceder, pero nada más. Yo tengo hijos, tengo una familia detrás, creo que todos necesitamos nuestro pago. Ahora, no dan la cara, no tenemos supervisor, no tenemos un libro donde firmar, trabajamos en distintas partes, en los colegios la gente no ha podido venir a dar la cara acá, porque lamentablemente les da miedo salir de su trabajo, por eso vemos tan poca gente. Los días en martes no tienen ninguna respuesta, usted viene aquí, no se ve nadie, la niña que hay solamente da explicaciones y que mañana, mañana y aparece canción. Las historias se repetían con cada nueva entrevista y aunque muchos eludieron la presencia de nuestro equipo periodístico, según datos de los propios trabajadores, unas 200 personas se encontrarían en la misma situación. Un verdadero drama si se considera que esta gente gana menos del sueldo mínimo. Nosotros tenemos una compañera que trabaja en el consultorio de Bellavita, el jueves se le murió la mamá, el viernes la sepultó, ella estaba aquí para ver si le pagaban y no había nadie en la oficina y eso no puede ser, porque esa persona con tan poco sueldo que tiene y con un dolor como ese, ella necesita su plata. Mis compañeros están esperando el pago y no pagan nada. Y nosotros necesitábamos porque trabajábamos lo que necesitábamos. Y justo a la hora que los trabajadores sin pago descargaban toda su rabia con nuestro equipo de prensa y en terreno contratábamos sus reclamos, apareció una de las funcionarias de Cotra que a la pasada entregó novedades. Mañana a las 9 de la mañana acá en la oficina. ¿Y por qué no se le había comunicado esto oportunamente? Yo solamente, esa es la información que me entregaron, no puedo entregar ninguna otra información. ¿Tienen que estar aquí mañana a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana yo voy a estar entregando los números. ¿Y alguna explicación por el atraso? Mañana viene la encargada de Cotra y ella es la que va a hablar con la gente. Claro que la respuesta no dejó muy tranquilos a los acreedores de Cotra que con justa razón expresaron todas sus dudas con este anuncio. Dijo que sin falta hoy día y ahora dice que mañana ya aparece canción. Mire, lo único que se pierde, lo último que se pierde es la esperanza, ojalá Dios quiera. Puros calmantes, puros calmantes, puros calmantes eso, porque nos han venido siempre la misma respuesta, la misma. Ayer también dijeron lo mismo y aquí estamos esperando, entonces ya es ver y no creerlo, porque dice lo mismo. Ahora solo resta esperar que la noticia esta vez sea certera y esta gente por fin termine con las molestias que les ha acarreado el atraso de sus sueldos.